Del 13 al 16 de junio se realizará la 19ª edición de la Expo Nopal 2024 en el Parador del Nopal de Baltierrilla y los productores y procesadores de la comunidad más grande de Salamanca ya están preparados. Los asistentes podrán degustar de la inigualable gastronomía como las pencas de nopal, tortillas, gorditas, postres, nieves, dulces, fibras, además de los productos cosméticos tradicionales. José Montoya, integrante de la marca colectiva Villa Baltierrilla, señaló que para este año los productores esperan sorprender a los asistentes con productos innovadores. Pues ahorita precisamente en eso están los procesadores, están haciendo pruebas para sacar algunos productos nuevos. O sea, todavía no salen a la luz los nombres ni qué sea, pero por ahí la gente que los visita va a poder ver y degustar y tener a la vez los productos nuevos. Se contará con la participación de 103 expositores de la región, de ellos 35 pertenecen a la marca colectiva, además de productores de comunidades aledañas. También un programa artístico y cultural que incluye bailes folclóricos en la inauguración y el cierre de la celebración, así como concursos, muestras de arte y música en vivo. Con información de Guadalupe Trejo, Ken Ángeles, para Enlace Noticias. ¡Gracias!